La intención es poder llevar a cabo la revisión de los cerca de 370 mil cuentas catastrales que se tienen en el municipio para que a partir de ello tengamos información la más actualizada posible. La información que teníamos anteriormente data de una plataforma que nos había ofrecido el Estado a través de un convenio de 2017. Digamos que en los últimos cinco años no se había hecho esta actualización y hoy lo estamos llevando a cabo de forma coordinada. La Secretaría de Finanzas, el Instituto Catastral y la Secretaría de Desarrollo Urbano. El debe ser un 10%, pero particularmente las que nos ocupan son las que tienen mayor superficie. Es decir, no es lo mismo que un predio de 400 metros en una zona residencial se siga considerando como una zona habitacional o una finca habitacional cuando de pronto en una vialidad primaria se convierte en un centro comercial de tres niveles y la superficie construida es de cinco veces mayor. De tal manera que es precisamente en ese tipo de establecimientos donde estamos poniendo particular énfasis porque eso nos va a ayudar a actualizar y a ser más justos en el cobro de un impuesto que necesariamente nos ayuda a mejorar los servicios en la ciudad. Sí, son propiedad del municipio. De hecho, para ello nos hemos estado coordinando con drones que tiene la Secretaría, que tiene el Instituto Municipal de Planeación y que tiene la Secretaría de Finanzas. De hecho, los drones que son propiedad de la Secretaría de Desarrollo Urbano se adquirieron hace tres años. Poco más de tres años, de hecho, a mí me tocó recibirlos ya adquiridos cuando hubo el cambio de titular en la Secretaría de Desarrollo Urbano. Habíamos estado haciendo pruebas particularmente en zonas rurales por las características de estos aparatos y los que tienen características para laborar en la ciudad son drones que son propiedad del INPLAN, que es con quienes nos hemos estado coordinando para llevar los levantamientos en algunas zonas y también reconocer que Obras Públicas ya tiene también algunos drones, servicios públicos para el cumplimiento de sus obligaciones en el ámbito de su competencia.